DJ Padre Braутon ¡DJ Padre Brauton! ¡Qué burla! Y con la Pampa nos prendí Con la Pampa nos prendí Lando Chucho Chucho Y Thereo Chucho Chucho Y con la Pampa nos prendí Con la Pampa nos prendí No te pongas la careta, que tú no la necesitas. Yo sé que tú eres fecha y eres coro colo el tita. Echa pa' acá, que eso a ti te gusta. Paga la cartera y vaga la junta. Aquí, 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 como dice Ustuna. Yo soy un gordito, pero pinto a Maluma. Echa pa' acá, que te voy a llevar la luna. Y te voy a dar un par de vejirazos como a ninguna. Ay, qué burla, ay, qué problema. Echa pa' acá que me adueñe del sistema. Ay, qué burla, ay, qué problema. Es que cogíra que me adueñe del sistema. Yo con pucha, yo con pucha, tú, yo con la pampa no prendía, yo con la pampa no prendía, yo con la pampa no prendía, tú, yo con visite. Con la pampa no prendía, con la pampa no prendía, con la pampa no prendía. Mira, saca el clavo, como un huilero. Llego a diciembre, llego a febrero, gorevero, en la avenida. Con miles de mujeres malas, en tu mamá a todo el día. Hace el bote rock. Voy pal malecon, ya y voy pa la vega. Hoy hacen lo que era, con los djere mío, que andan trucho desajatao. Dile Dj Patro, que estamos así, call out. Dile 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 D Japón, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombo, Argentina, China, China. ¡Qué cabuna! Todos los países del mundo. ¡Qué pampara! Me adueñé de carnaval y de muchas cosas más. DJ Patio, Kiko el Crazy, Kiko el Loco, Loco de Navidad, Fuente, Renoblante, Yeah. Dime Oli, Mercedes, la madre mía, con mi mamá. Alegría. Eri La Cunita. Y la araboja bajan los reyes de la pampara. DJ Patio, La Mila City.